hola a todos aquí mister janatan y bienvenidos a un doctor mario 64 y aquí nos saluda el paragón de los de las pantallas de los menús y todo eso y el día de hoy vamos con wario en el episodio anterior sí que he perdido no una ni dos ni tres sino cuatro veces contra silky y vamos a ver cómo me irá con wario esa es la historia es pero ellos no llegarán tan lejos hammer bot los detendrá mira es apple b se ve tan feliz con su manzana grande y brillante cuidado ahí vienen que raqueta hey devuelveme mi manzana que comience el duelo y nos enfrentamos a apple pea otra vez se me olvida enfocarme a la pantalla apple pea en wario land aparece es el que le da las manzanas a wario y lo y hace que lo engorde de tanto comer manzanas combo bueno me hubiera encantado creo que me desesperé un poco bueno no pasa nada tranquile antes de todo pero bueno no importa no hacemos nada de esto pero combo y de nivel mundial combo a nivel mundial no podemos hacer combo pero bueno a ver a ese sí bueno otro bueno no es un combo pero me gusta creo que se me estoy perdiendo el control combo y otro combo claro que sí creo que se me fue la mano y me distraje bueno que se puede hacer podría haber sido un combo bueno de hecho lo fue de esta no pero de esta no de esta no se puede hacer de esta no si de esta no de esta no que Bueno, algo es algo, y eliminados, aunque bueno, se supone que nos acaba de bloquear, pero esa no es la realidad. Vamos a hacer un combo, bueno, no pasa nada, a este paso voy a perder, pero hay que intentarlo. Bueno, ya nos abrimos paso por abajo, para así poder completar el combo, solo nos falta, listo, eso, eso es. A ver, vamos a ver como llega. No es la jugada inteligente, pero me gusta, completalo. Y ahora sí. Y perdimos. Claro que sí, vamos a rehacerlo, y vamos a tomarlo con calma. No es un combo, pero me gusta. Eliminamos los dos. Agregamos una mega vitamina más. Listo. No sé si es una buena jugada o no, pero al menos intenta. Ya nos acaba de bloquear. Claro que sí. Aquí se viene un combo. Claro que sí. Desbloqueado. Combo. Combo. Claro que sí. Claro que sí. Otro combo. Combo doble, más bien. Otro combo doble Con queso Ops, se me avie, se me foi Y ahí viene, ahí viene el último Más bien dos Ahí faltan dos Y con esa megavitamina roja Finalizamos Si, he perdido una vez Pero no Pero Ha habido dos intentos en Wario Y ganamos En la última Ronda no sé que me pasó Pero Que perdí, pero bueno Al menos, realmente he perdido una vez Y Vamos a dejarlo por ahí Y eso es todo No se olviden de darle like si les ha gustado este video Tampoco se olviden de suscribirse Si todavía no lo están Y tampoco se olviden de activar la campanita Tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales Y por qué no Compartir el video con sus amigos Y con esto me despido Nos vemos La próxima A la misma hora Y en el mismo canal Y c proximity Y... 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 Gracias por ver el video.